No compren ni vengan a nuestra tienda sin antes ver este video. Va a ser muy importante el detallar 5 puntos que hemos pensado para realmente tener una buena experiencia de compra y en algo ayudar a que puedan tomar una buena decisión. El video sobre lo relacionado a cómo visitar y cómo analizar nuestra compra de este mundo de la alta fidelidad, vamos a verlo en el video a continuación. Vemos constantemente aquí en tienda personas que no necesariamente están tomando las mejores decisiones y de alguna otra forma necesitan una mejor guía de cómo deben analizar esta compra de audio de alta fidelidad. Vamos a empezar hablando de 5 puntos y en este inicio del video vamos a hablar del primer punto que hemos llamado las ideas predefinidas que tenemos y que hemos construido a lo largo del tiempo y que posiblemente no querramos dejar atrás o no querramos de repente hacer un cambio o una mejora a dichas ideas. Y esto sucede constantemente y lo vemos aquí en la tienda como ya antes he mencionado. Personas que tienen conceptos e ideas que no están tan alineadas a esto del mundo del audio de alta fidelidad. Por lo tanto, nuestro primer consejo a ustedes que están queriendo ingresar a este mundo del audio y desean hacer una compra buena, una compra sana, piensen en estas ideas predefinidas que posiblemente haya que cambiar. Cuestiónense, pregúntense si es que hay algo que mejorar y busquen ayuda, busquen información y por qué no también la ayuda entienda que debe estar a la mano si es que ustedes también lo quieren. El segundo punto que queremos también mencionar es las marcas. Esto está un poco relacionado al punto número uno de las ideas predefinidas que es este amor, este enamoramiento, esta pasión que de repente puedo yo tener sobre una marca porque el amigo lo tiene, porque en el grupo, en algún grupo de Telegram, de WhatsApp es la marca que todos hablan. Entonces, lo que he visto en una revista. Entonces, si bien es cierto, está bien el poder tener una preferencia de alguna de estas marcas, no debemos cerrar nuestra idea y nuestros pensamientos a que es la única opción. Tenemos que saber de que hay infinidad de marcas en este mundo llamado el mundo del audio, de la alta fidelidad, y hay muchas marcas de todos los rangos de presupuesto y debemos entender que no necesariamente esa marca que tanto nos gusta es necesariamente la mejor. Por lo tanto, abramos un poco nuestra perspectiva, evaluemos también las marcas no tan conocidas, no tan establecidas dentro del marketing del audio de la alta fidelidad y posiblemente nos vamos a sorprender que hay productos que por el mismo presupuesto podrían sonar mejor o podríamos ahorrar unos cuantos dólares para poder tener un mejor resultado. El punto número 3 ya es la relación que vas a tener dentro de la tienda con quien vaya a atenderte. Esto es importantísimo mencionar porque lo vemos mucho y es algo que debemos puntualizar. ¿A qué me refiero? ¿A cuando el vendedor solamente trata de satisfacer lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros queremos conocer? Es decir, simplemente nos da por nuestro lado. Y esto, si nos ponemos a pensar, y debemos ponernos a pensar a la hora que visitamos una tienda, si es que realmente la persona nos quiere ayudar o está en el papel de venta, está en el papel de simplemente resolver nuestras dudas, ir por donde nosotros vamos y nada más. Esto no debería suceder. ¿Por qué? Porque en una tienda deberían priorizar o se debería priorizar el tema de asesoramiento y debemos, y es nuestra labor, el precisar, acompañar cuando hay la necesidad de acompañar y corregir el camino cuando es necesario también. Bien, por lo tanto, hay que tener cuidado en nosotros no buscar eso en una tienda, ni que tampoco la tienda nos venda esa idea de que nosotros tenemos siempre la razón y que, digamos, nos hagan sentir bien porque van por nuestro lado. En este mundo del audio hay que preguntar, hay que analizar, hay que ver opciones y hay que sobre todo escuchar qué es lo que tiene que decir, en este caso la tienda, para nosotros con esa información evaluar y tomar una mejor decisión. Para complementar el punto número 3, vamos a hablar del punto 4, que de alguna u otra forma van de la mano con el punto anterior, que es el preguntar alternativas y opciones a lo que nosotros estamos buscando. No estemos cerrados a lo que venimos ya de una forma predefinida, veamos qué es lo que tienen que decirnos. Si nosotros nos mostramos en la tienda abiertos a poder escuchar las alternativas, las opciones, las variantes y con ello poder entender cuál es la parrilla de alternativas y de opciones frente a mí, eso va a poder darnos una mejor visibilidad de lo que debemos o no debemos hacer. Por lo tanto, esto junta en realidad casi todas las ideas que hemos estado desarrollando en este video, que es no cerrarse con las marcas, que es no venir con ideas predefinidas que de repente necesitan mejorar y tampoco dejar que nos den por nuestro lado solamente con el hecho de facturar o vender. Por lo tanto, en este número 4, en este punto 4, el pedir alternativas, ver opciones, pedir sugerencias a la tienda, al asesor sobre lo que estamos buscando es vital y eso va a permitir abrir una puerta de confianza entre la persona que te está atendiendo y tu persona y con eso tener opciones y conclusiones que desde una vista más amplia pueden realmente ayudarte. Nuestro punto número 5 es uno de los puntos más importantes y voy a tener que decirlo uno de los más delicados. Me refiero a la idea y el concepto de escuchar para comprar un producto. Sí, es importante el poder escuchar, probar, experimentar para tener una idea de cuál va a ser el producto que mejor resuelve nuestra necesidad o lo que nosotros estamos buscando. Además, en este mundo del audio hay tantas alternativas y tantas opciones que el probar es fundamental para tener una mejor idea de qué es lo que debemos comprar y adquirir. Ahora, ¿dónde entra nuestro consejo? ¿dónde entra lo que nosotros recomendamos? Y un tip, por así decirlo, que es preguntarnos antes de ir a la prueba ¿Cómo están nuestros cimientos y fundamentos sobre el tema del audio de la alta fidelidad? Cosas, algunas simples, algunas no tanto, pero importantes de conocer como acústica, ubicación de los parlantes, qué audífonos son mejor, el cable, el bluetooth, los formatos de audio cómo yo relaciono la calidad de sonido, si lo mío es más la potencia y los bajos o los detalles y la claridad Entonces, tenemos que averiguar, hablar con otras personas o preguntar también al asesor que está con nosotros en la tienda ¿Cuáles son estos fundamentos básicos necesarios para yo poder elegir qué escuchar y qué probar? Créanme que eso va a ser una gran diferencia a la hora que ustedes quieran hacer su prueba de escucha y quieran escuchar para poder tomar una decisión Evaluar los cimientos, evaluar los fundamentos para que con eso podamos observar mejor tengamos el panorama mucho más claro y tomemos mejores decisiones a la hora de nuestra compra Hacer una compra de audio de alta fidelidad, si bien es cierto, no es súper fácil tampoco debe verse como algo complicado Eso sí, es muy importante abrir bien los ojos, analizar, leer y entender lo que uno está haciendo Cuidado con las tiendas que normalmente nos quieren dar por nuestro lado porque los clientes siempre tienen la razón No, hay alguna información que seguramente están obviando y es importante más bien buscar, preguntar y encontrar esa información que va a permitirnos tomar una mejor decisión de compra Mi nombre, Walter Agurto Hasta un próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!